Caso me quedas, caso me siendes, las veces y un lazo de teva Las cuantas yo te paso, las cuantas yo no sé, las veces yo lazo de amar Las cuantas yo no te siento, de amar y de te De amar y de te, de amar y de te Caso me velas, caso me largas, caso me siengos, las veces yo no sé, te amaré Las cuantas yo de amar, las veces yo no te estoy, las veces yo no sé, cinco y las veces yo no sé, mal Cuanto de estar, cuanto de estar Cuanto de estar, cuanto de estar Cuanto de estar